Este martes 25 de octubre se votó el expediente 23.024 que permitió que se declarara a Pedro Pérez Celedón como benemédito de la patria. Un grupo de generaleños con el apoyo de los diputados Felipe García del Partido Unidad Social Cristiana y Ariel Robles del Partido Frente Amplio impulsaron esta iniciativa. Recordemos que por este dirigente es que el cantón número 19 de la provincia de San José lleva como nombre Pérez Celedón. Es que la historia hace justicia. Que este benemeritazgo ustedes lo pueden votar con la conciencia tranquila, rindiéndole honor a una persona que fue visionaria y que construyó muchísimo de la Costa Rica en la que vivimos hoy. Y de quien orgullosamente sus apellidos lleva su nombre, mi cantón. Que sea Pedro Pérez Celedón un inspirador ético, social, cívico y de otros valores tan ayunos hoy en día en la sociedad costarricense. Hemos de insistir para que se conozca en Pedro Pérez Celedón y que no sean víctimas de ficción o deportistas que dan malos ejemplos. En síntesis, sepamos valorar sin egoísmo lo que nos deja. Su obra tiene derroteros para vivir una vida responsable y valorada de éxitos. Con muchísimo entusiasmo, hoy concretamos una lucha, señoras y señores diputados, de más de 18 años. O materializamos una declaratoria de benemeritazgo de la patria otorgada por un presidente de la república que esta asamblea legislativa nunca concretó. Don Pedro Pérez Celedón, ya lo dijo el diputado Carlos Felipe, tuvo una trayectoria histórica, tuvo hechos históricos, al punto que fue declarado benemérito de la patria en 1930 por el presidente de la república, aunque él no podía declararlo como tal y le correspondía a la asamblea legislativa esa tarea. Han pasado décadas, diputados y diputadas, para que hoy sellemos esa deuda histórica con don Pedro Pérez Celedón y podamos volverlo benemérito en este contexto, en esta nueva era, en este nuevo momento. Debemos rescatar la trayectoria de un demócrata. Por eso fue exiliado en la zona de los santos, por ser un demócrata, por creer en la democracia. Y no es casualidad que el cantón del que yo vengo se llame Pedro Pérez Celedón, se llame Pérez Celedón. No es casualidad de que se llame así, porque el cantón del que yo vengo hereda una historia de lucha que le pasa por las venas a quienes vivimos ahí. Pedro Pérez Celedón nació el 4 de enero de 1854.